¿Cómo es que un narcisista proyecta sus comportamientos tóxicos? Los narcisistas proyectan sus comportamientos tóxicos sobre ti, afirmando que eres tú quien les está mintiendo, criticando y confundiendo. Afirman que te conocen mejor que nadie, sin darse cuenta de que en realidad no pueden ver quién eres, porque están distraídos por su propio reflejo. Esto se debe a que ser narcisista significa que careces de información sobre tus propios comportamientos e intenciones. Entonces, si un narcisista se comporta erróneamente y tú se lo haces notar, solo verá tu reacción y no la acción que condujo a tu comportamiento. Es como si tuvieran un punto ciego en su visión, verá solo tu parte y nunca la suya. Esta es también la razón por la que no tiene sentido discutir con un narcisista o tratar de hacer que vean lo que han hecho, porque en su mente tú solo estás tratando de hacer que vean algo que para ellos no existe. Por esta razón es que ellos piensan que tú eres quien causa los problemas, porque en su lógica tú eres el único que parece tener un problema.